Nuestro amor y nuestro cariño y nuestra vela permanente con la gente mayor y que menos que en una feria como tradicionalmente se viene celebrando una comida de hermandad. En esta ocasión vienen cerca de 840 personas de los distintos centros residenciales y servicios que hay específicos de mayores en cuanto a centros y luego también personas que no están en una residencia o en unos servicios, pero sí son usuarios de los centros de mayores que no son una estancia diurna ni son una residencia de ingresos ni nada de estas cuestiones. Y luego pues por supuesto hay que agradecer la colaboración de Protección Civil, la vocalía del mayor de La Esperanza, gente que se ofrece a acompañar y todo ese personal de auxilio, complemento y ayuda que requiere la organización del evento y sobre todo el personal de los centros de residencia y demás que son los que nos trasladan, se prestan y colaboran en esta comida, homenaje siempre al mayor. ¿Personas, hombres y mujeres que han hecho mucho por que la vida sea así? Por supuesto que han hecho mucho por que la vida sea mejor, ¿no? Y cuando les miras a las caras, te cuentan su experiencia de vida, sabes las fatigas que han pasado muchísimas criaturas en años en que esto no era así, la sociedad no gozaba de estos servicios, la salud pública no era como es y la calidad y bienestar en la vida cotidiana no era así tampoco. Ellos son los más agradecidos, son los que mejor saben reconocer esa diferencia, ese logro, ese avance y por eso es por lo que no podemos abandonar ese sentimiento que siempre ha existido y ese culto a la persona mayor y el respeto a la persona mayor que siempre ha existido incluso en las tribus más remotas del planeta donde siempre un consejo de ancianos ha sido el que ha llevado la tribu, el que han cambiado las fórmulas de organización social, han cambiado todo, pero no podemos olvidar ni mucho menos lo que tanto han hecho por nosotros, que menos que le devolvamos un poquito de ese cariño y en cuanto a la actitud política administrativa con referencia al sector de la tercera edad, el compromiso que deben de tener la clase política, que debemos tener la clase política para con ellos y para que no pierdan esa actual calidad de vida que se les ha proporcionado en estos últimos años y que se mantenga, que se incentive y sobre todo que se vayan atajando las nuevas necesidades que van surgiendo cada vez más en virtud de una cuarta edad que ya existe, cuando hemos hablado de la tercera edad, hay una cuarta edad donde son más necesarios los servicios, donde son más necesarios el apoyo a esos mayores sobre todo para conseguir que el desarraigo, la necesidad de ingreso, de internamiento en un centro se retrase lo máximo posible para que no pierdan el arraigo en sus propios domicilios, en su entorno, con sus familias, quien las tenga y quien no las tenga, tenga siempre servicios que le van a dar respuesta a esas necesidades vitales. Todos los centros de mayores que tenemos en la localidad, que son bastantes, son Residencia Mixta para Personas Mayores, conocido como El Geriátrico, Residencia Nuestra Señora Las Mercedes, la unidad de estancia diurna de Nuestra Aura Las Mercedes, Santa Teresa de Jesús, la Residencia de La Granja también, luego está la Unión Democrática de Pensionistas, el Centro de Participación Activa de Personas Mayores y el Centro de Arrayanes también, el Centro Social de Arrayanes y el Centro Social Polivalente San José Paquirrojas. Creo que no se me ha olvidado decir Santa Teresa y Sanita Residencial Marqueses de Linares, es decir, todo el ámbito de cuidados de personas mayores y de envejecimiento activo se ha dado cita en esta caseta en el día de hoy. ¿Cómo cuántas personas hay hoy en día? Serían 840 personas y tenemos que resaltar que el 27,90, casi el 28%, son personas con movilidad reducida. ¿Cómo lo viven ayer? Porque viven y tenía con bastante ilusión, ¿no? Se lo pasan bien. Sí, es curioso porque es como un acto social donde se ha convertido en un acto de encuentro en el que ellos mismos dicen y ellas, dicen, si no es por la comida, es por el encuentro, por pasarlo bien. Además, ya veréis que están todos guapísimos, se visten especialmente. Luego, además, tenemos que tener en cuenta otra cosa. Ahora mismo estamos viendo que hay familiares que vienen a verlos, a saludarlos, nietos, hijos y demás familiares. Con lo cual, yo creo que eso es muy, muy especial, tanto para los participantes como para las familias. Gracias. 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 Gracias.